¡Qué caña de gente! ¡Apae! Muchas gracias por haber venido. ¡El tipo raro! ¡La papa me atrapa! Tienes ese tío raro que te mira al otro lado del espejo. Unas veces eres tú, otras solo el reflejo de lo que hablas. Es un desconsiderado, no hay puerta ni candado para impedirle pasar. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Por lo que has llenado. Laberinto inacabado, un estigma tatuado y la conciencia. Ya es bastante complicado hacer siempre lo acertado, todo para quedar bien. El demonio colorado o un angelito alado y la contradicción. ¿Quién eres tú? 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 Despierto de madrugada, pensando que todo es nada, buscando la letra de un rocaplón. Agente, valiente, ahí llega hoy. Mañana, mañana, mañana es hoy Mañana, mañana, mañana es hoy Despierto de madrugada, pensando que todo es nada Buscando la letra de un rock and roll Atente, valiente, ahí llega hoy Subtitulado por Jnkoil